Buenas tardes, bienvenidos a este webinar en el que vamos a abordar la fabricación aditiva en el sector del automóvil. Nos va a guiar en este recorrido Irene Lastras. Irene es grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Valladolid. También es máster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos por la Universidad de La Rioja. En CESBIMAD, Irene ha desempeñado su labor profesional en los departamentos de carrocería, más tarde en baremos, de ahí pasó a vehículos y actualmente trabaja en el área multimedia. En este webinar, Irene nos va a desgranar cuál ha sido la evolución de los diseños 3D, su aplicación en automoción y el impacto que estas tecnologías suponen para el sector asegurado. Si tenéis alguna duda a lo largo de la exposición, preguntad. Intentaremos dar respuesta a todas las cuestiones. También nos lanzaremos algunas preguntas para comprobar que estáis atentos. Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes Ángel. Buenas tardes. Pues nada, todo tuyo. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Irene Lastras, como bien decía Ángel. Muchas gracias Ángel por la introducción, bueno, la presentación. Y os voy a explicar un poquito, pues como os comentaba, la evolución que ha tenido la fabricación aditiva en el sector del automóvil y cómo esto repercute al seguro, a MAFRE, en este caso más concreto. Entonces, para centrar un poco en lo que estamos haciendo y lo que vamos a ver, os quiero lanzar una pregunta, la primera, muy sencillita, que es si sabéis qué es la fabricación aditiva. Entonces, os dejamos unos 30 segundos más o menos para que contestéis a esta pregunta fácil fácil. Y con lo que nos digáis, pues bueno, lo orientamos un poco más en un sentido o en otro. Entonces, si sigáis participando, nos comentará Ángel un poco los resultados que vamos obteniendo. Sí, estamos esperando que voten un poquito más. Hasta la fecha ha votado el 50%, esperamos un poquito más a ver si se anima alguno más y ahora damos los resultados. Muy bien. Vemos que la gente está un poco perezosa para votar. Bueno, mira, sí, de momento te podemos decir y lo vamos a cerrar aquí la votación, que el 68% dice que sí que lo conoce y el 32% no lo conoce. Bueno, será de esperar un poco porque al fin y al cabo es algo que se está escuchando muchísimo, sobre todo en los últimos días. Entonces, en base a esto os quiero hacer una segunda pregunta, un poco más difícil, pero no mucho, que es, si sabéis cuál es la diferencia entre impresión 3D y fabricación aditiva, porque igual hemos oído los dos conceptos, pero no sabemos muy bien qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, Ángel, si nos hables también. Bueno, pues lanzamos la pregunta. Perfecto. Y ya no pregunto más. Vamos a ver que nos comentan. Aquí yo creo que la respuesta va a ser claramente más diferenciada y cada vez se va acentuando más la diferencia. Dejamos 5 segunditos más y damos la respuesta. Pues nos dicen, el 83% nos dice que no lo diferencia y el 17% sí. Bueno, entonces tenemos una parte que son expertos casi, no tengo mucho que contarlos probablemente, pero tenemos una gran mayoría que todavía puede dudar un poco en qué es cada cosa. Bueno, la diferencia más fácil, por así decirlo, la que mejor se entiende, es que la impresión 3D es aquella impresión doméstica, la que podemos hacer en casa, podemos hacer juguetitos, piezas de repuesto para electrodomésticos y la fabricación aditiva se refiere más al sector industrial, a lo que podemos usar en la industria. Cierto es que dentro de la fabricación aditiva, una parte es la impresión 3D. La fabricación aditiva la componen diferentes tecnologías y una de ellas va a ser la impresión 3D. Entonces, si os parece, pues empezamos ya un poco en lo que viene siendo la materia y os voy a contar inicial, 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 para partir todos del mismo punto, cuáles son las 3 tecnologías que más vamos a conocer o que más se conocen o que más presencia tienen ahora mismo en la industria. La primera es el SLA, la segunda es el SLS y la tercera es el FDM. El SLA o la estereolitografía se compone a partir de resinas, de resinas líquidas fotosensibles. El SLS o el sinterizado láser se compone a través de polvo y el FDM es de posición fundida, suelen ser plásticos en filamento, ya van pidiendo más materiales pero es lo principal. Entonces, si ahora os cuento un poquito más en detalle cada uno de ellos, empezaríamos por el SLA, que es la estereolitografía y como veis ahí en la foto, pues es una cuba que tiene dentro la resina fundida y una plantilla, lo que viene siendo la plataforma, la base. La base choca con la resina, se impregna y un láser fotosensible, o sea, un láser UVA va solidificando esa resina. En el momento en el que vamos construyendo, esa plataforma va a ir subiendo y va a ir formando nuestro elemento, como veis en la foto. Entonces, os voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis un poco mejor. Ahí vemos cómo echan la resina hasta el punto que marca la base y esas luces que vemos ahí es el láser, la resina. Eso es. Y ahí tendríamos la pieza final. Eso es una flor de loto que no vemos nada cuando sale. ¿Por qué? Porque necesita de soportes. Esta tecnología necesita soportes, ponerlos es bastante complicado y luego eliminarlos también da muchos problemas. La siguiente tecnología que tenemos es el SLS, que es el sinterizado láser que como os comentaba es a través de polvo. Lo que hacemos es que pasa un carro, una máquina, echando polvo y luego el láser solidifica aquellos puntos donde vamos a tener la pieza. Volvería a pasar el carro, volvería a dejar otra fina capa de polvo y volvería a solidificar. En este caso no necesitamos soportes. ¿Por qué? Porque el propio polvo, aunque no esté solidificado, ya nos vale de plataforma para la siguiente base. Entonces, os vuelvo a dejar otro pequeño vídeo para que lo entendamos un poquito mejor. Ahí vemos cómo pasa el láser, viene el carro, echa el polvo, quita el sobrante y vuelve a pasar el láser. Aquí lo vemos desde el proyector de la pantalla, el controlador y va pasando por cada una de esas piecitas. Como veis, podemos usar varias piezas en una misma cuba. Al final se trata de llenar el máximo espacio posible. Entonces, esas llamas que vemos bastante bien aquí, bueno, pues van a una velocidad bastante más rápida y generalmente no se aprecia nada de lo que estás viendo. Y al final, pues que tenemos un mazacote de polvo cubierto que tenemos que desmembrar hasta encontrar nuestras piezas dentro. Y por último, y el más conocido probablemente, es el FDM, la deposición por fundición. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos, de nuevo, tenemos una plataforma, una base sobre lo que vamos depositando un filamento. Ese filamento va a ir conformando nuestra pieza y sobre él vamos a ir siguiendo echando las siguientes capas. ¿Qué pasa? Que en este caso también necesitamos tener una plataforma, porque si nosotros queremos crear un elemento fuera donde no hay ya una base anterior, no va a poder depositarse y se va a caer por su propio peso. Entonces, si vemos en el vídeo, vemos cómo va siguiendo la geometría y va echando material donde ya lo hay. Si ahora mismo quisiéramos imprimir en el centro de la pieza, el material caería al fondo. Para que estuviera en este nivel, necesitaríamos tener un soporte que luego eliminaríamos de alguna forma. Es una técnica un poquito más lenta, igual que las demás. Y no sé si os habéis fijado en el vídeo que solamente había un extrusor, es decir, que solamente salía material por una boca y esa boca va formando la geometría que nosotros queremos. En este caso de la fotografía, tenemos dos bocas. ¿Esto por qué es? Pues bueno, pues puede ser por dos casos. Una, que queramos usar dos materiales para una misma pieza, entonces en uno tenemos dos colores, en una tenemos cargado el rojo, en otra el verde y vamos usando una boquilla u otra, dependiendo de la zona en la que estamos. Y otra, como os comentaba, era dos materiales. ¿Dos materiales para qué puede ser interesante? Pues para los soportes, como os decía. Podemos tener soportes de un material más frágil, incluso soluble al agua, y un material rígido que va a ser la pieza final. Con ese material rígido haríamos las partes permanentes y con el material soluble haríamos los soportes. Una vez acabase la impresión, retiramos la pieza, la metemos en agua y solo nos queda la parte que nos vale, la que queremos utilizar. Vale, entonces, esto un poco, supongo que muchos ya lo sabríais, pero por centrar un poco el tiro y lo que vamos a ver, y entonces parece que todo esto llega así, un poco como si fuera un meteorito, como de la nada, ¿no? Dices, pero esto de la fabricación aditiva, todos hemos oído hablar de ellos, la impresión 3D, sobre todo ahora con el COVID, que si hay recambios de respiradores, respiradores enteros, máscaras, sujeciones para las mascarillas, prótesis personalizadas, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cuánto tiempo tiene la impresión 3D? ¿Ha salido de la noche a la mañana? Me decís vosotros. Entonces, os lanzo una preguntita en medio, que es, ¿cuánto tiempo creéis que tiene esta tecnología? ¿Menos de 10 años? ¿Entre 10 y 20 años? ¿20 y 30 años? ¿O más de 30 años? ¿Cómo de viejita la veis? Pues, el sondeo ya está en curso y estamos recopilando las respuestas. Esperamos un poquitito. Lo que sí que nos ha comentado algún asistente por privado es que están teniendo ciertos problemas para utilizar la herramienta de voto, con lo cual, bueno, pues, lo sentimos. Es una pena, pero bueno, de los resultados que vamos recabando, pues, con eso vamos haciendo la encuesta. Mira, ya tenemos un resultado, lo vamos a cerrar. Y el 62% dice que entre 10 y 20 años. Bueno, pues, el 66% se equivoca. Esta tecnología, aunque parece que es medianamente joven, tiene más de 30 años ya. En 1984 es cuando se patenta la primera tecnología de fabricación aditiva, que es el SLA. Entonces, os voy a contar un poco cuándo surge cada una de ellas, para que nos centremos. La primera tecnología es, como os comentaba, el SLA, que es en 1984. El SLS aparece prácticamente a la vez, que es el 88, y el FDM en el 90. A pesar de que las tres tecnologías surjan en un periodo de tiempo muy corto, bueno, pues, existe una cosa que se llama las patentes, que limitan un poco que ese conocimiento sea compartido. Hasta 2009, que se libera la patente del FDM, y por eso es la más conocida. Pero no solamente porque se libere su patente, sino porque el resto de las patentes ya están liberadas también, sino porque es la más fácil de usar. Como os decía, esta va a través de filamento. El filamento más común o que más usamos en casa, que son como más, se han propagando este tipo de impresoras, es el PLA, que es un material vegetal, que además es comestible, por lo tanto no da ningún tipo de peligro si la queremos tener en casa. Y la máquina es muy fácil de usar. La podemos tener en el salón, en la cocina, en la habitación de los niños. Y más allá del ruido que haga, que sea más o menos molesto, no supone ningún impedimento. En cambio, el SLA y el SLS son mucho más complejas de usar. El SLA, como os decía, que tienen resina líquida, la resina es bastante difícil de controlar. Luego, la tenemos que curar. Y una vez hemos acabado esa impresión, hay que volver a curarla con rayos UV, limpiarla, cortarle esos soportes. Por lo tanto, es mucho más costosa de trabajar y no se hace en casa para tener un juguetito. Y luego, el SLS, bueno, pues ya aparte de que es polvo, que es algo bastante más sucio, bastante más difícil de controlar, usa Nargón para el láser. El Nargón sabemos que es un gas cancerígeno y hay que tratarlo con muchísimo cuidado, por lo tanto a nadie se nos ocurre meter una bombona de Nargón en nuestra casa o en nuestro salón. De ahí que el FDM sea la más utilizada y la que más se conozca, por lo menos a nivel doméstico, como comentábamos. Y ya, bueno, pues nos vamos a centrar un poco en lo que veníamos a contaros, que es la fabricación aditiva o la impresión 3D en el mundo de la automoción. En el mundo de la automoción, como en el resto de sectores, empieza con el prototipado y tooling y pasa a pieza final. La tecnología va evolucionando y va ganando características de tal manera que puede llegar a producir piezas finales, piezas que se usan en el vehículo. Y esto lo voy a contar, lo he querido separar en tres sectores o en tres grupos, que es el sector industrial, el sector de la competición y el utilitario, el que tenemos todo el mundo en nuestro garaje. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene unas ambiciones diferentes y por lo tanto lo van a enfocar de manera distinta. Si comenzamos con el primero, que podría ser el vehículo industrial, pues lo usa por supuesto en prototipado y en tooling, como todos, como ya os he dicho, porque es por donde se empieza, es lo que menos riesgos tiene y lo más fácil de implementar, pero luego se va a series cortas y a personalización. Las series cortas es simplemente porque una serie de camiones, tú puedes hacer tiradas de 30 a 300 camiones, pero nunca vas a hacer una tirada tan grande como pueda tener el SEAT Ibiza o el Ford Focus. Entonces es mucho más fácil, la tecnología se adapta antes a ese estucaje. Y luego por otro lado está la personalización. En el sector industrial personalizar es muy importante, en el sentido de que todo el mundo que lleva un camión quiere que sepa que ese camión es de Coca-Cola o que ese camión es de Mau o ese camión es de conservas no sé qué. Entonces, ¿eso qué pretenden? Pues pretenden hacer que sus camiones se diferencien del resto. Si nosotros tuviéramos una grúa de mafre en la que quisiéramos poner la rejilla con los areadores mafre y que quisiéramos imprimir 500 grúas, con fabricación aditiva no sería relativamente sencillo y barato y en fabricación tradicional supondría un coste desorbitado simplemente por el molde. Entonces os voy a señalar dos casos más claros de fabricantes que han usado esta tecnología para camiones. El primero de ellos es Volvo. Volvo pasa de fabricar utillaje metálico a utillaje en ABS+. Con esto lo que logran es reducir un 94% la respuesta fábrica, es decir, el tiempo en el que tardan en tener ese utillaje. Tardaban 36 días y ahora tardan 1. Bueno, siguen tardando porque esto es un ejemplo de 2015, o sea que ya vemos que ha evolucionado bastante. Esto lo que les permite es adaptarse a cada línea de montaje y además para cada modelo que hagan tener utillaje específico que les facilite ese trabajo a los trabajadores, valga la redundancia. De otra manera era prácticamente impensable ya que el costo es muy superior y los tiempos de montaje, como os digo, una salvajada. De hecho aquí da un dato que es que el ABS+, el metro cúbico es un euro, mientras que el metal que estaban utilizando eran 100 euros. O sea que os podéis hacer una imagen del ahorro que supuso para Volvo, aparte de la ventaja de tener tantos útiles como ellos necesitasen. Otro caso ya del otro extremo, pasamos del utillaje a pieza final, es Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hace una cubierta de termostato de aluminio pieza final, o sea la monta ya en sus camiones y sus camiones circulan con esta pieza. Esto veremos que tendrá una repercusión tanto en el mercado como en la aseguradora, que lo veremos luego al final. Pasando de grupo, llegaríamos al grupo de competición y aquí vuelve a estar el prototipado, el tooling, las series cortas que prácticamente no son series porque son muy pocos coches, la personalización, aquí sí que tenemos un coche de carreras y yo quiero que mi coche de carreras sea de esta manera para mí. Entonces claro, imaginaros eso, fabricar por moldeo tradicional, nos cuesta muchísimo. Y otra de las partes más importantes aquí son las interacciones. En un coche de carreras tú puedes creer un alerón que sea 30 centímetros y 2 grados de inclinación, pero no sabes si funciona realmente bien hasta que no lo pruebas. Entonces vamos al circuito, lo probamos y si necesitamos hacer otro con 2 grados menos o 2 grados más, no nos cuesta nada imprimirlo, al día siguiente lo tenemos y lo volvemos a probar. Entonces todo ese cambio de error, cambio de error, cambio de error, nos supone una gran ventaja en el sector. Y luego cuando ya tengamos nuestro probado realmente, que sería un prototipo, pasaríamos a hacer la pieza final gastándonos lo que nos tenemos que gastar de una vez. Vamos a ver tres ejemplos también de esto. El primero nos pilla aquí muy cerquita, que es Cupra, en Barcelona, que en Cupra Racing, en el León de 2019, ya ha competido con 6 piezas finales en fabricación aditiva. Las ha hecho de la mano de HP, que también imagino que es un poco proximidad geográfica, se entienden bastante bien. Entonces reduce costos y, por lo que decimos, gana agilidad a la hora de responder a esas carreras. Otro caso en el que toma la fabricación aditiva desde otro punto de vista es Ferrari. Ferrari en lo que se centra es en que no le interesa tanto hacer y deshacer, sino que lo que quiere es tener formas nuevas. Este pistón que vemos aquí, con fabricación tradicional, sería imposible obtenerlo y, en cambio, la fabricación aditiva les permite obtener este pistón para que aguante más ciclos y el coche sea más veloz. Y, por último, os pongo el caso de Renault, que va un paso más allá y él quiere que todo el exterior sea fabricación aditiva. ¿Esto por qué lo hace? Sobre todo para reducir peso y aumentar velocidad. Hay más materiales y los espacios en blanco, vamos a llamar, que son aquellos que realmente no tienen una función estructural ni simplemente están ahí porque el material nos es más barato dejarlo que cortarlo, lo podemos eliminar en la fabricación. Y ya llegamos a lo que viene siendo el utilitario, que es el coche que a todos nos interesa un poco más, que es el que más vemos de cerca y más nos interesa. Y, aparte de tener series cortas y personalización, además tenemos fabricación en serie. Las máquinas aquí ya tienen que responder de otra manera. Ya no me vale hacer una pieza en seis minutos o en un día. No, ya tengo que competir con inyección. Entonces, tengo que hacer muchísimas piezas y muy rápido para que mi cadena no se vea dañada por este tipo de impresión. Entonces, el primer caso que os traigo es el de Mini. Es un caso de personalización en el que Mini hace unos años dijo que cada uno se puede personalizar su salpicadero como él quiera. ¿Quieres poner ahí, creo que es una ciudad? Pues una ciudad. ¿Quieres poner Carlos? Pones Carlos. ¿Quieres poner María? Pones María. ¿Cómo va a afectar luego esto al seguro? Esta pieza no va a haber stock. Van a tener que fabricar. Pero al no tratarse de piezas estructurales, el coche puede seguir circulando sin ella y no hay ningún problema hasta que llegue el recambio. Otro de los casos que tenemos es Ford, que es de los más interesantes de todos. Y es que Ford ya incluye piezas de serie, de verdad, en sus coches. Y ahí veis que pone Ford Mustang. Diréis, bueno, pues que los Mustang tampoco es que se hagan tantos. Vale, pero la otra pieza es del Ford Focus. Ford Focus se hacen un montón y la tecnología ha sido capaz de dar respuesta a este problema, a esta velocidad y a estos costes. Y por último, os pongo un caso un poco más espectacular, que es este Bugatti, en el que hacen una pinza de freno de titanio. Con esta pinza de freno de titanio lo que logran es reducir un 60% el peso de esta pieza. Y sin que, por supuesto, pues tenga ningún tipo de relación o pierda calidad y siga aguantando los mismos ciclos de vida. Para demostrar todo esto, Bugatti hizo una campaña bastante grande en la que publicitaba las pruebas que hicieron a esta pinza de freno para que viéramos que funcionan perfectamente. Entonces, os he cortado un cachito para que veáis cómo se ponen. Veis que aquí llega a 375 kilómetros por hora y el disco se empieza a poner al rojo vivo. Está prácticamente fundido casi y la pinza ni se inmuta. La pinza en ningún momento la vemos naranja ni vemos que tenga ningún tipo de deformación ni que responda mal a lo que es el proceso. En este vídeo, Bugatti dejó claro que su pinza funcionaba perfectamente bien. Es una pinza que montan ahora mismo en el Bugatti Chiron o como lo llamemos aquí dependiendo de donde seamos. Y hay otros, como ejemplo BMW, está trabajando en ese mismo sentido, haciendo también pinzas de freno, reduciendo sobre todo material y peso. Y llegan las últimas preguntas, ya esta y otra, no os hago más, os lo prometo. Esta pieza que tenemos aquí, vemos que tiene unas formas un poco raras, que tiene unos circulitos, que hace cositas. Esta pieza, ¿cómo creéis que está fabricada? ¿Por fabricación tradicional o por fabricación aditiva? No sé si nos lanza Ángel la encuesta. Ya está, está en ello. Está distribuyéndose el sondeo y estamos recopilando las respuestas. Vamos a ver si en esta oportunidad tenemos un poquito más suerte con los votos. Hemos dado unas pequeñas indicaciones por el chat, a ver si es cierto que así conseguimos un número mayor de votos. De momento sí que ha subido el porcentaje, con lo cual parece que ha funcionado. Gracias Ángel. Pues mira, damos cinco segunditos. Muy bien. Y decimos que el, vamos a cerrarlo, un segundito porque continúa subiendo el porcentaje de votos, con lo cual vamos a esperar un poquito más. Vale. Y lo cerramos. El 78% habla de fabricación aditiva y el 22% de fabricación tradicional. Bueno, pues efectivamente la mayoría gana, por así decirlo, y estas formas que tiene esta pieza no podrían conseguirse con fabricación tradicional. Bueno, podrían conseguirse igual con CNC, pero el tiempo que nos llevarías sería mejor dejarla casi sin agujeros. Entonces, ahora os traigo otro ejemplo, que es este, que si os veis es muy parecido al anterior y esta, ¿cómo creéis que está fabricada? Seguro que hay menos dudas que en la otra. Muy bien, lanzamos la pregunta. Y esperamos a ver el resultado. Ya casi, casi me he chivado. A ver, ya ha votado más de la mitad. Esperamos un poquito. Y yo creo que ya te lo podemos decir, porque mira, cerramos la encuesta. Y es abrumador. El 91% habla de fabricación tradicional. Efectivamente, como decía, esta ya era un poco más fácil. De hecho, se ven aquí los cordones de soldadura. Tenemos por aquí, por aquí. La chica del tiempo no valga. Y las formas son muy rígidas y muy geométricas. Ese tipo de fabricación casi siempre es fabricación tradicional. Es lo que se puede hacer y lo que se puede conseguir. Sin embargo, si vemos la pieza que está al lado, que es la que os mostraba en un primer momento, esas piezas son mucho más orgánicas. Las líneas que siguen son únicamente las que tienen función dentro de la pieza. Es decir, si nosotros pusiésemos una carga a esta pieza en este sentido, en sentido longitudinal, veríamos que solamente actúa y tiene una función dentro de esa pieza los nervios que vemos en la segunda. Por lo tanto, la fabricación aditiva lo que hace es que rediseña esa pieza y elimina todo el material que no está haciendo nada. Como no está haciendo nada, no es necesario que esté. De hecho, de la primera pieza a la segunda, hay un 40% de reducción de peso. Pero luego a mayores, veis que os he puesto una tercera pieza, que ya no parece ni la misma. Bueno, pues es lo mismo. La función que cumple es exactamente la misma. Está aprobada y los ciclos que aguanta son los mismos. Incluso suelen tener más resistencia a estas piezas que las predecesoras. Y aquí estamos reduciendo un 75% el peso de la pieza, cumpliendo la misma función y de la misma manera. Esto es un mensaje que es bastante fuerte. Entonces, ¿hemos visto todo esto para qué? Lo hemos visto para ver cómo va a influir todos estos casos que os he puesto en el mercado y por lo tanto, cómo va a influir a la automoción y cómo va a influir al sector asegurador. Va a influir en tiempos de producción, como hemos visto. Va a influir en la calidad de los materiales. Va a influir en la personalización. Va a influir en el type to market. Va a influir en el coste. Entonces, vamos a comentar cada uno de ellos en función a uno de estos parámetros. El primero de ellos es el tiempo. Y como veíamos en Volvo, hay veces que el tiempo se reduce y a veces que no. Eso hay que tenerlo claro. No todas las tecnologías son maravillosas. No un proceso que sea tradicional lo metemos en fabricación aditiva y se reduce y aquello funciona perfectamente. No. Hay que estudiar cada uno de los casos y ver cuáles prosperan y cuáles son inviables. Esto no pasa nada. La fabricación aditiva no viene a desbancar a la fabricación tradicional, ni muchísimo menos. Vienen a convivir. Entonces, obtendremos los mejores resultados con una fabricación mixta, sacando lo mejor de cada una de ellas. Bueno, volviendo al tiempo de fabricación, que me he ido un poco. Los tiempos de fabricación, en su mayoría, se reducen bestialmente. Ya que solamente imprimimos y solo trabajamos con lo que necesitamos. Como veíamos en el caso de Volvo, pasar de 36 días a 1, pues en una fábrica os podéis imaginar lo que supone. El ahorro de tiempo, de coste, de personal, de horas máquina, de todo. Esto está muy desarrollado con el time to market. Si yo tardo menos en fabricar, tardaré menos en dar servicio. Pero ya no solamente porque tardaré menos en fabricar voy a tardar menos en responder con mi pieza, sino que en el caso de Ford, Ford ya fabrica piezas finales en Estados Unidos y las monta en sus coches. Si a mí se me rompo un coche en Sevilla y necesito esa pieza de esa máquina, me la tienen que enviar desde allí, que pueden ser 4, 5, 6 semanas. No lo sé. Y entonces, si yo tengo esa misma máquina, con las mismas características, el mismo material, los mismos parámetros y todo perfecto, y la pudiese poner en Madrid, por ejemplo, el tiempo de mercado se reduciría una barbaridad, porque tardaría de 4 o 5 semanas a tener mi pieza en 4 o 5 días. Esto es lo que vamos a llamar fabricación descentralizada y es a lo que puede dar pie este tipo de fabricación. Aunque no tenga por qué hacerlo en fábrica, lo puedo hacer en otro sitio que voy a tener las mismas características. Y bueno, como ya os adelantaba Diego, la siguiente es el ahorro de material. El ahorro de material, pues está claro, lo hemos visto en el último ejemplo de las tres piezas. Si yo vi quitando todo el material, que no me hace falta, aparte de reducir peso, por supuesto, reduzco material. Y al reducir material, pues ahorro dinero, porque es todo ese material que he usado en esa pieza, lo podré usar en la siguiente. Esto nos lleva también a la libertad de diseño. Como os decía muchos diseñadores, ahora se están centrando en el rediseño de las piezas. Yo tengo una pieza que era así, bueno, pues la voy a eliminar material, la voy a reducir, voy a tal, pero al final sigue siendo una pieza muy parecida, eliminando material, eliminando peso. Esto que tiene que pasar, o que se supone que es lo lógico que tendría que pasar, pues que ese diseño ya no se haga partiendo de una pieza que estaba pensada y diseñada para métodos tradicionales, sino que se haga pensando y diseñando para hacerla por fabricación aditiva. Así es como realmente cogeremos todo el peso y todas las ventajas que nos ofrece la fabricación aditiva y lo podremos incorporar en nuestros vehículos. Por lo tanto, ahora prácticamente todos los estribos son iguales. Habrá quien me mate por hacer esta afirmación, pero reconocenme que se parecen mucho. Igual con esta libertad de diseño, cada fabricante ya empieza a tirar por un lado. Y eso reperceptirá en las formas de reparación que nosotros conocemos actualmente. Igual una pieza que hasta ahora era lisa y la partíamos por la mitad y la soldábamos otra vez, no daba ningún problema, pero ahora al tener todos esos nervios y todos esos espacios, no sabemos cómo se van a reparar. Es una investigación que tendremos que hacer desde el sector para ver si sigue siendo factible la reparación o todo tendrá que ser sustitución. Irene, no te quiero interrumpir, pero como has hablado y tenemos una pregunta que va un poquito al hilo de lo que estabas comentando, nos consultan, has estado hablando de Ford, no sé si les podemos dar respuesta, ¿cuáles son las piezas que hacen de climatización y qué materiales utilizan para hacerlas? No sé si podemos dar respuesta. Las piezas son esas que aparecían en pantalla, no sé si podemos volver a la diapositiva de Ford. He puesto únicamente dos, hay alguna más, ¿vale? Y son plástico, pero ahora mismo si quieres que te diga exactamente el plástico que es, pues lo tendría que consultar porque no me lo he aprendido. Pero bueno, Ángel me pasa tu correo, ¿vale? Y si quieres te lo mando por escrito, cuáles son las piezas y te añado las piezas nuevas. Muy bien, gracias. Continúa. Gracias. Y vamos por la personalización. Va muy de la mano con la libertad de diseño. Es lo que os estaba comentando anteriormente, que al final el tener esa libertad tan amplia, pues nos permite personalizar las cosas un poco más concretamente. Al principio cuando salieron los coches, pues había dos modelos de coches, ahora ya tenemos un mogollón, pues tendremos muchos más, porque es mucho más fácil ir diseñando e ir iterando. Y hacer un molde que ahora mismo se aprovecha todo de un coche para otro, que tengan la misma cuna, que tengan tal, pues eso igual ya no es necesario, porque los moldes se podrían eliminar en muchos de esos casos. Y pasamos a la última, ¿vale? Que es la calidad. Y es algo muy sensible, ¿vale? Porque, como yo os decía, puede haber en un cierto momento una distribución descentralizada y que me garantiza a mí que la pieza que se está imprimiendo en Madrid es la misma que la que se está imprimiendo en Estados Unidos. Si la que ha pasado de esos criterios de calidad es la de Estados Unidos y no la de Madrid. Bueno, el marco legislativo aquí es amplio y inestable. Como hemos visto, de hecho, con esto de la pandemia, los respiradores y demás, algunos los autorizaban, otros no. Esto tiene que aterrizar, tiene que aterrizar porque al final está ralentizando mucho lo que es el avance tecnológico y no se puede retrasar un avance tecnológico, una industria 4.0, por un marco legal. Entonces, imagino que irán saliendo normas, irán saliendo leyes, que regule todo esto y que dé la facilidad de saber que esa pieza cumple exactamente igual la de Madrid que la de Estados Unidos. Y pasamos. Bueno, ha sido breve, creo, pero no haberos molestado demasiado. Y aquí, desde CESIMUAP, pues estamos haciendo todo este estudio que os he estado contando muy rápido y muy resumidamente. Y lo que hemos hecho, bueno, pues tenemos contacto con prácticamente todos los fabricantes que hay en España, los que tienen máquinas de fabricación, distintos modelos, distintas técnicas, distintas piezas, para qué lo usan cada uno de ellos. Pero al final, hasta que tú no entras y no te mojas, no acabas de verlo bien. Entonces, nosotros lo hemos estado intentando usar en la mirada de lo posible en nuestras instalaciones, como centro de investigación que somos. Hemos hecho algún prototipo, hemos hecho algún utillaje para nosotros personal y ahora lo estábamos enfocando un poco a formación. Voy a desaparecer, pero vuelvo enseguida. Y bueno, como veis ahí en la foto, pues en este caso lo hemos enfocado al Tesla. Es un Tesla Model S, en el que tenemos las diferentes partes que se pueden ir desmontando, se pueden ir quitando, y esto nos resulta un apoyo para formación. ¿Por qué? Pues porque, como podéis entender, tener un Tesla Model S abajo en el taller, en las instalaciones, años y años, para dar formación sobre vehículo eléctrico, muy económico no es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una reproducción, en un tamaño mucho más manejable, para que la gente lo pueda coger, tocar, desmontar y hacer. Y con ello, a ver, pues voy a desmontar una pequeña parte. Y con ello, poder centrarnos en lo que nos interesa. Pues nos interesa saber que aquí tiene un piso, que tiene diferentes baterías. Entonces, todo esto que veríamos en el coche abajo, lo podemos ver también sobre una maqueta, y al final es un retrato fiel de lo que tenemos. Y lo podemos tener durante mucho más tiempo, y como os comentaba, a un coste bastante inferior, que tener un Tesla S ahí, imparalizado para siempre. Todo este estudio, ya no desaparezco más, que me he ido. A ver, recuperarme, por favor. Gracias. Todo este estudio que nosotros hacemos como centro de investigación, por supuesto tiene un propósito, que es apoyar a MAFRE en todo lo que esté haciendo. Os pongo ahí a modo de broma, ilustración, una cámara de vigilancia. Nosotros estamos aquí atentos a todo lo que pasa en el sector. Somos el centro tecnológico y de vigilancia que puede tener MAFRE. Y con ello lo que queremos es estar preparados para que en el momento en el que esto surja en el sector y se estabilice, ser capaces de dar una respuesta. Ser capaces de reconocer si una pieza está bien o mal hecha. Ser capaces de saber si esa pieza se puede o no se puede reparar. Si se puede comprar o qué se puede hacer. Una misma pieza exteriormente puede ser muy parecida a otra pieza o exactamente igual y por dentro no ser para nada iguales. Nos podemos fabricar con dos métodos de fabricación aditiva similares, incluso el mismo, pero si cambiamos un parámetro la pieza ya no tiene nada que ver. Entonces, eso tenemos que ser capaces de reaccionar a ello y saber anticiparnos. Entonces, bueno, espero que algo sí que os haya parecido de interés, que hayáis aprendido. Cualquier otra pregunta que tengáis, pues no la puede hacer ahora, me la transmite Ángel o por correo, os ponéis en contacto conmigo y os contesto. Sí, ahora mismo vamos a trasladarte un par de preguntas. No te preocupes. ¿Cómo no? Porque, mira, nos consultan, yo creo que sí que lo has comentado, pero por abundar un poquito más en, o insistir un poquito más, la pregunta es muy clara y es que si tienen cabida las piezas impresas con esta tecnología en los próximos lanzamientos de coche. Creo que has hablado sobre ello, pero bueno, a lo mejor podemos insistir. Sí. Mira, por ejemplo, hay un caso, hay casos muy específicos, o muy, sí, muy específicos, que es como el de Bugatti. El de Bugatti son piezas en serie que ya están montadas en los coches y las personas que se compren en ese coche llevan esa pieza en fabricación aditiva. Está el caso de BMW, en el que los raíles del serie 8 van en fabricación aditiva y el que tiene un serie 8 tiene una pieza de fabricación aditiva en su coche y no lo sabe. Está el caso del Ford, del Ford Focus, que es un coche que tiene muchísima gente, es un coche que se vende bastante, que ya tiene esas piezas de fabricación aditiva incorporadas en el coche. Y como este, pues bueno, habrá muchísimos más casos, no todos se publicitan, otros más. Y sí, por supuesto, que cada vez va a haber más coches que incorporen estas piezas. Sobre todo es muy interesante si lo alineamos con lo que viene siendo el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico lo que le va a interesar es reducir peso sea como sea. Cuanto menos pese, más autonomía va a tener. Entonces, ¿cómo podemos reducir este peso? Pues con la fabricación aditiva es una técnica excepcional. Reducimos peso y ganamos autonomía. Por lo tanto, yo creo que el coche eléctrico va a ser uno de los sectores que más van a ayudar a que se difunda o se divulgue más este tipo de fabricación. Perfecto. Muy claro. Mira, otra consulta. Irene, ¿crees que la impresión llegará a los talleres o se quedará en los centros especializados de impresión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se va a quedar en los centros de impresión. Por lo que os decía, una pieza por fuera puede parecer que está perfecta y dar el pego. Pero por dentro no. Y solamente van a tener claro los parámetros que tienen que poner a la máquina aquellos que los han creado, que los han diseñado. Y no creo que eso lo quieran compartir con cualquier taller. Lo limitarán a unos centros específicos que tengan que pasar unas características, unas cualidades para demostrar que esas piezas tienen la misma calidad o más que la que debe tener. Otra pregunta. Yo creo que con esto podemos cerrar. Los fabricantes hacen pruebas de durabilidad como envejecimiento artificial o pruebas de torsión para comprobar que una pieza fabricada por este tipo de fabricación aditiva tiene la misma duración o resistencia que una que se haya fabricado mediante métodos tradicionales. Sí, claro. Todas las piezas que se montan en los coches tienen que pasar unos sistemas de calidad muy, muy, muy rigurosos y por supuesto estas también. De hecho, hasta que se implantan y se decide retirar una de fabricación tradicional por una de fabricación aditiva tened en cuenta que eso no lo hace cualquiera así porque le parezca bien o quiera molar. Eso lo hacen porque saben que esa pieza es igual o mejor. En la mayoría de los casos las piezas de fabricación aditiva al tener estos tensores que hacen lo que tienen que hacer las cargas están mejor repartidas y cumplen mejor que las predecesoras. Ok. Perfecto. ¿Hay algo más, Ángel? No, no tenemos no tenemos más preguntas. Lo que sí que nos ha llegado pues son muchos comentarios muy positivos. A la gente francamente le ha gustado muchísimo la charla y yo estoy convencido de que si ahora hiciésemos de nuevo las encuestas y los votos verdaderamente cayeran en la urna que no tuvieran problemas para votar los resultados serían muy distintos y la gente probablemente conocería muchísimo más sobre la fabricación aditiva pero no podemos pues porque nos tenemos que nos tenemos que despedir lo tenemos que dejar ya para otro momento. Muchas gracias a todos por seguir esta charla y bueno si de verdad os ha resultado de interés igual nos vemos próximamente con ampliaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Me gustaría recordar antes de cerrar simplemente que los asistentes recibirán una encuesta que pueden rellenar y con ella nos pueden ayudar a seguir mejorando. Así que nada pues muchas gracias Irene muchas gracias a los asistentes y nos emplazamos para un próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias.